Fernando, ahora mismo no se ve en la cámara, pero yo veo ahí un montón de caballos. Hace un día espectacular de campo. ¿Suele hacer tan bueno cuando te vienen a grabar? Bueno, a veces sí, a veces no. Afortunadamente la gran mayoría sí, pero hemos tenido que suspender más de una grabación por mal tiempo, por frío gélido, que se nos quedaba la mandíbula congelada, pero bueno, esto tenía que ser así. Oye, la gente te conoce como el susurrador de caballos aquí en España. ¿A ti te gusta ese apodo? Bueno, sinceramente, Pedro, yo me acostumbré con tantísimos años, con 20 años que llevo aquí en España, pero al principio me chocaba mucho. Y en una revista muy famosa, muy conocida, ponían el susurrador de caballos y me ponían una foto al lado de Robert Redford, en la película El hombre que susurra en el oído de los caballos. Y bueno, ya te digo, con el tiempo me fui acostumbrando y ahora no le doy mayor importancia. Claro, vemos tanto caballo, te tienen que gustar sí o sí, no me puedes decir lo contrario, porque entonces algo estamos haciendo mal. Pero, ¿desde cuándo nace esta afición tuya por los caballos y desde cuándo también esa relación con ellos? Decirte que me gusta sería quedarme muy corto. Es decir, yo no concibo una vida sin caballos. No concibo un día sin oler a un caballo, sin tocar a un caballo. Y según cuenta mi madre, y le creo, el día que nací me regalaron mi primer caballo. Y todos los días de mi vida he tenido, como mínimo, un caballo y he tenido hasta más de 100 caballos míos propios. ¿No recuerdas un día en el que, como todo el mundo yo creo, si monta a caballo, tiene un primer día en el que dio su primera clase? ¿Tú eso no? No, no, no. Yo me recuerdo montando a caballo de niño, a pelo, sin un profesor, sin un maestro, sin un gaucho que me diga, toma la rienda, frenas así. Yo creo que debo haber aprendido de forma intuitiva. Pero ten en cuenta que en Argentina la vida entre caballos es muy normal. Es muy común que la gente esté mucho más habituada y mucho más cercana al caballo y montando, como te digo, a pelo o con un cuerito o con una sudadera, una cincha y nada más. Porque tus padres, por ejemplo, ¿a qué se dedicaban? ¿Tenía algo que ver con el tema del caballo o no? Mis padres tenían finca, una finca grande donde había muchísimos caballos. Pero curiosamente, mi padre era ingeniero agrónomo y yo creo que lo debo haber visto montando caballos dos veces en mi vida, 15 minutos. El que era un loco de los caballos era mi abuelo Fernando, que no lo llegué a conocer, pero siempre la escuché a mi abuela, el amor que tenía él por sus caballos. De hecho, yo sigo teniendo cosas que eran de mi abuelo, llevo su mismo nombre y me encantan los caballos y tenemos la misma filosofía de trato con el caballo, que es de un ser viviente a otro ser viviente respetando siempre el sufrimiento del caballo, que el animal no sufra. La gente que entienda un poco el tema de la doma del caballo sabe que la típica, la más conocida, suele ser, entre comillas, violenta. Y en cambio esta que tú utilizas, no sé si llamarla también más pacífica o cómo. Sí, totalmente, totalmente más pacífica. Por suerte, Pedro, está cambiando muchísimo la conciencia en el mundo del caballo y ya son muchas, cada vez son más las personas más conscientes de lo que es el caballo, del sufrimiento del caballo y que se consigue mucho más y más rápido yendo a favor del instinto del caballo, no queriéndole imponer que el caballo haga esto por narices. En Andalucía hay un, cuando llegué a España hace 20 años, escuché un dicho que decía hierro arriba, hierro abajo y en el medio dos cojones. El hierro arriba es una cerreta que le ponen aquí, que muchas veces le hace sangre y le deja una cicatriz de por vida, el hierro abajo son las espuelas y en el medio dos cojones que vas a hacer lo que me salga de las narices. Y no es una cuestión de imponer, no es una cuestión de vencer al caballo, sino de convencer. Y claro, cuando tú entiendes que cada caballo es un ser único, que tiene su temperamento, que tiene su individualidad, que tiene su inteligencia, su carácter, su sensibilidad y lo tratas dándole el trato que se merece y vas a favor del instinto, o sea, la gente se queda maravillada, a mí me traen un potro que nunca ha sido montado y en el mismo día está ensillado y montado. ¿Y siempre la doma, por lo menos la doma que tú has utilizado, ha sido la pacífica? No, no, yo me inicié en una doma tradicional muy dura, muy dura del, digamos, que el caballo había que pegarle, había que imponerle, de que el caballo, el potro, había que montarlo y pegarle para que galope, 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 porque ¿qué pasa? Cuando tú montas un potro y el potro empieza a botarse en el mismo sitio, no hay posibilidades, o hay muy pocas posibilidades de mantenerte arriba. Si tú le vas pegando y el potro va huyendo con miedo y va galopando y botándose, ya es mucho más fácil mantenerte encima de él, hasta que ese potro se decía que se entregaba. Estaba extenuado, pero no se estaba entregando. Claro, había una gran contradicción entre lo que yo estaba aprendiendo, lo que me estaban inculcando y lo que yo sentía, porque cuando yo, por ejemplo, salía a montar mis caballos de pequeño al campo, tenía que darme vuelta que no haya nadie mirándome acariciando un caballo o hablándole a un caballo, porque acariciar un caballo era de maricón perdido y hablarle a un caballo era de loco. O sea, a los caballos ni se les habla ni se les acaricia, se les impone. Entonces, por eso mi proceso fue muy profundo, porque yo vengo de una doma tradicional muy dura, ¿sabes? Y hoy en día lo que practico, o sea, violencia cero. Es todo confianza, es refuerzo positivo, es premio o ausencia de premio. Nunca hay castigo, ¿sabes? Yo lo que había leído en otras entrevistas que has hecho, es que con esta doma tradicional, digamos, la violenta, la gente tiene un montón de accidentes. Tú, de hecho, te has roto 20.000 huesos, ¿no? Para que hagamos así como un escáner gráfico, ¿qué roturas has podido tener a lo largo de todo este tiempo? No sería capaz de acordarme de todos. Tengo el último que no ha salido ningún, o no me lo han preguntado en ninguna entrevista. Tengo todo el hombro reconstruido. Me he sacado el brazo derecho, me he roto toda la cápsula, se me han cortado los tendones. Bueno, de hecho, me han sacado una placa con la ropa puesta después de una patada de una yegua, que no me podían quitar la camisa. Viene el radiólogo y me dice, te tienes que quitar la cremallera y todo lo que llevas ahí. Y le digo, no, eso está dentro. Y hoy en día ni se nota, ¿sabes? Pero sí, tengo fracturas de todo, de la cabeza. Eso es un cariño. Sí, ¿no? Eso es para que la haga por medio... Eso es un cariño. Te dice, hey, estoy aquí, venga. Me ha parecido curioso que, bueno, me has comentado que daba charlas en las cárceles. Sí. ¿Cómo es esto? En las cárceles enseño lo que es entrenamiento emocional. El entrenamiento emocional es aprender a gestionar tus emociones. Es aprender a hacerte responsable de lo que sientes, ¿sabes? No responsabilizar al otro. Y poder gestionar el miedo, la angustia, el estrés. Todas esas cadenas emocionales con las cuales nos sentimos mal, que nos resultan desagradables. Y siempre utilizando caballos, porque el caballo es muy potente en cuanto funciona como un espejo de nuestra energía, de nuestras emociones. Y, claro, hay personas que dicen, hombre, pero eso es muy difícil. No, no es difícil. Todavía no lo sabes asar. Esa es la diferencia. Pero entonces, Fernando, tú llegas a hacer terapia, entre, bueno, entre comillas y sin las comillas. Y sin comillas. Terapia. Quítale las comillas. Con las personas, con empresas, con eso, hablábamos de los internos. A ver, yo trabajo en cárceles, en clínicas psiquiátricas, en empresas, con familias, con particulares. Y ves que cambian. O sea, incluso por ir a los casos como más extremos, ¿no? Pues hemos dicho el interno, me acabas de decir, los psiquiatras, ves que te llega gente que luego, al cabo de un año. ¿Un año? Un año es poco. Más. Y mucho menos. ¿Un año? Y mucho menos de un año. Lo que no quiere decir que hay personas que han tardado dos años. Pero el promedio, dependiendo de cómo sea la persona y del compromiso y del trabajo que haga, estamos hablando tres, seis, nueve meses. Oye, déjame hacer la entrevista. Todo esto, por ejemplo, de las emociones, de lo terapéutico, ¿cómo lo has aprendido? ¿Del día a día? El camino es muy duro. El camino fue muy duro. Porque esto mismo que te estoy contando a ti, fue el camino que me tocó recorrer a mí, ¿sabes? La vez pasada, mi madre había escuchado, había comentado que había pasado por 18 colegios. Y me dice, pero me ha exagerado. Le digo, contemos. Y empezamos a contar. Cuando íbamos por el número de 16, me dice, no me acordaba que habían sido tantos. Porque me echaban, porque era un rebelde, porque nos mudábamos, porque, bueno, por lo que sea. Yo iba cambiando de colegio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo, mi padre me decía, deja de ser un rebelde, que los rebeldes pierden. Y yo, no, yo no aceptaba el mundo como era, con tanta injusticia, con tanta mentira, con tanta hipocresía, con tanto engaño. Y luego entendí aquello que decía Gandhi, que si quieres cambiar el mundo, comienza por ti mismo. Y cuando comencé a hacer mi camino de crecimiento, y empecé a no echarle la culpa a la situación, al mentiroso, al, no, ya, empezó a cambiar todo. No nos alcanza este reportaje para contarte muchos episodios de mi vida, pero te digo que, por ejemplo, un día una psicóloga de la cárcel de Alcalámeco me decía, ¿cómo se nota que lo que estás transmitiendo no es algo que lo hayas estudiado en un libro o en una universidad, sino que lo has vivido? Porque lo que transmites a la gente es muy fuerte y cala muy hondo en cada uno. Bueno, he aprendido, lástima que lo aprendí tan tarde, pero bueno, lo importante es que muchos que se mueren sin aprenderlo, es que somos los creadores de todo lo que nos pasa. Y a veces cuando dices esto, el niño está totalmente chiflado, vive en otro planeta, pero es que ya no soy el primero que lo dice, sino que es algo que voy viendo que vas creando las situaciones y vas cuando piensas en positivo. ¿Qué me dijiste? Sí, no, que había que darse prisa porque nos iba a llover. Y te dije, lo mejor también puede suceder. Mira, mira que ya estamos teniendo. Me has hablado de una época más rebelde tuya, tampoco quiero meterme en un territorio que es personal, pero cuando haces clic, me hablabas de que hablaste con tu padre, él te decía, pero ¿cuándo crees tú realmente que dijiste? Oye, ahora cojo yo, en un término así como de caballos, las riendas de mi vida. No fue un momento, no fue un momento que dije, bueno, como tantas veces que decimos, no voy a hacer nunca más esto, voy a cambiar mi vida, no sé qué, y te lo propones y fracasas, y fracasas, y fracasas. Suele ser en el año nuevo y nunca. Por ejemplo, un ejemplo espectacular. Pero ¿por qué, Pedro? Porque nunca vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es única. La esencia no cambia nunca. Lo que cambiamos es la forma de comportarnos, la forma de vivir las situaciones, pero siempre con nuestros mismos puntos débiles y nuestros mismos puntos fuertes. Con nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras angustias. Ves pasada estaba hablando con una paciente que no quiero nunca más sentir ansiedad. Y le digo, vas mal. Le digo, la ansiedad, el miedo, la depresión, el mayor o menor grado lo sentimos todos, todos. Lo que pasa es que lo gestionamos de forma diferente. Tú a tu ansiedad le has dado una entidad. Tanto que te has fijado en esa ansiedad y tanto que quieres salir de esa ansiedad, ahora tienes miedo a tu ansiedad. Que curiosamente la ansiedad es algo que está provocado por algo que estás imaginando, que ni siquiera es real. O sea, le estás teniendo miedo a algo irreal. Esto, esto en la teoría, aquí hablándolo, dices, pero es de coña, esto es... Sí, sí, pero para el que lo vive no es ninguna broma. Para el que lo vive es un verdadero problema porque tiene ese sistema de pensamiento tan instaurado que desinstalar ese sistema y poner otro es un proceso. Oye, ¿y en qué momento entonces y las caballos con terapia? Buah. Yo la primera vez que escuché hace más de 20 años que se hacían terapias con caballos en Estados Unidos, dije, vaya chorrada, la gente se inventa cualquier cosa porque me sonaba chorrada. Un hombre del mundo del caballo que no tiene nada que ver. Pero a poco de pensar eso, Pedro, me acuerdo que yo siendo muy niño salí a montar a caballo y yo le hablaba al caballo, 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 el caballo iba bajando la cabeza, se iba relajando, se iba relajando, se iba relajando y cuando estaba muy relajado, pegaba cuatro gritos, se ponía de manos el caballo, se ponía histérico, pegaba cuatro saltos. Y luego entendí, digo, claro, el que se tranquiliza soy yo y se tranquiliza el caballo. El que se pone de los nervios soy yo. Yo a propósito me pongo de los nervios y el caballo se pone de los nervios. Y yo, joder, yo esto lo vengo haciendo de toda la vida. Si yo un día, bueno, o bien te escribo al correo, o te llamo o vengo aquí y te digo, Fernando, tengo un problema en el trabajo, ¿de primeras qué metodología utilizas cuando te llega un paciente? Como bien dijiste, piden una cita, vienen a la finca y los llevo a mi despacho. Mi despacho es ese corral circular al aire libre donde te atiendo, vienes tú, te atiendo con el caballo y empezamos a tener una conversación. Entonces te pregunto por qué vienes aquí, qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando. Y ahí tú vas a empezar a hablar con palabras, pero también vas a hablar con tu cuerpo, vas a hablar con tu gesto, vas a hablar con tu energía y vas a ir dando una cantidad de información que el caballo también va a ir traduciendo y se va a ir moviendo. Entonces, claro, te encuentras con todo tipo de emociones desagradables como las que hablábamos de ansiedad, de estrés, depresión, angustia. Y estudiamos esas cadenas emocionales y vemos que podemos acortar muchos pasos en un proceso terapéutico. María, tú vienes aquí con Fernando desde hace año y medio, digamos que eres paciente o cómo se diría. Bueno, ahora yo creo que sí y encantada de serlo. O sea, yo vine aquí para montar a caballo que desde muy pequeña me ha encantado montar a caballo y tuve experiencias de monta tradicional yendo a picaderos diversos y el trato que daban a esos caballos no era el que yo quería, no lo sentía así. Entonces, tras investigar y bucear por internet vi que Fernando, entre otras cosas, hacía cursos de monta a pelo y sin ningún tipo de castigo, ni bocado de caballo, ni demás. Entonces, empecé viniendo para eso y yo ya notaba que me hablaba mucho, ¿sabes? Y entonces me hacía un dos por uno. Ya le compartía mis momentos del día o cosas buenas, cosas no tan buenas y poco a poco pues él me hacía terapia y me ha ayudado mucho porque sí que en momentos puntuales de mi vida me he dado cuenta que me sentía superada y he llegado pues eso, con ataques de pánico momentos de trabajo de mucho estrés, de mucha exigencia y lo típico que los médicos te recetan pues el típico tranquimacin o lo que sea durante 10-15 días pero no era santo de mi devoción. ¿Tuviste dos momentos duros de tu vida? Que era a los 17 y a los 20. Sí, 17-18, murió mi madre sin esperarlo y eso me acarreó pues una época jorobadilla y luego pues en uno de los exámenes que tuve en la carrera también pues no sé por qué hice CLAC y tuve que salir de ese examen sin completarlo. ¿Y aquí descubriste o hilaste que podía ser como de tu madre? Sí, bueno, en realidad yo creo que las causas son varias pero en realidad la solución está en el presente. Aunque Fernando nos ha contado un poco la metodología que él sigue ¿qué es o con qué has disfrutado tú más aquí con Fernando, con los caballos, con la terapia, en el campo? Pues valorando el momento, el instante encima de un caballo tumbada boca arriba dándome el sol, notando sus pisadas notando mi cuerpo flotando encima del caballo al principio te resistes y dices ¡ay Dios mío que me voy a caer! y no, pero te puedes caer y te puedes no caer y puedes pasar un rato estupendo. Entonces me he dado cuenta que la mayor parte de las personas orientamos nuestra vida a lo que puede pasar y casi siempre eso es malo pero también pueden pasar cosas maravillosas y eso se puede entrenar en el día a día y he vivido momentos muy bonitos y los viviré todavía. ¿Cuál crees tú que me imagino que lo tendrás en la cabeza? ¿Qué es el lado bueno de tu historia? El lado bueno de mi historia es esto es estar en este momento contigo haciendo lo que hago ayudando a toda la gente que ayudo con tantos caballos aprendiendo de todo y de todos porque en cada paciente también tengo un maestro porque en cada caballo también tengo un maestro porque cada instante en el que estoy aquí presente es maravilloso y el haber vivido, el estar viviendo el haber sufrido lo que sufrí el haber vivido lo que viví para poder estar viviendo este presente de esta forma es la bendición más grande que puedo tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!